El viernes 23 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo de Adolescentes, una política pública que, sin embargo, carece aún del documento rector que detalle específicamente las acciones y lineamientos a seguir. Pareciera lejano, pero es claro que, como apreciamos el comportamiento en la fecundidad de mujeres en el pasado, alcanzar esta meta significará un esfuerzo redoblado para realmente asegurar que en el 2030, no tan lejano, estamos a 15 años, realmente podamos reducir al 50% esta fecundidad entre mujeres o adolescentes entre 15 y 19 años. Y que no haya embarazos, es algo que también nos proponemos, que para esa fecha deje de haber embarazos en niñas de 14 años o menos. Se trata, sin duda, de una tarea titánica, ya que el problema de embarazos no deseados en adolescentes está considerado como un problema de salud, pues uno de cada cinco nacimientos que se registran en México es en jóvenes menores de edad, es decir, una tasa del 16.1% del total. En 2013, prácticamente, 467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé. Esto es casi uno de cada cinco nacimientos. Y más preocupante aún es que esta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que se convirtieron en madres tan solo en ese año. La estrategia, de acuerdo al mandatorio federal, contempla ocho ejes rectores con 90 acciones que tendrán a su cargo diversas dependencias del gobierno federal. El único problema es que se desconocen los lineamientos y alcances de esas 90 acciones, pues hasta este momento no se ha hecho público el documento como tal. Es mi deseo que esta Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, con 90 acciones claramente definidas y públicas, cumpla con los objetivos trazados y que esto depare una mayor calidad de vida para nuestros menores y para las futuras familias mexicanas. Yo Influyo revisó los portales web de la Presidencia de la República, de las Secretarías de Gobernación y Salud, así como del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres para consultar las 90 acciones de la estrategia, pero en ninguno de ellos aparece un dato o link que indique o direccione hacia el documento oficial. No obstante, el Secretario de Gobernación, en el mismo acto en el que se oficializó el programa, refirió que se trata de una estrategia amplia, multisectorial y, a la vez, muy bien focalizada. Para ello, creamos un grupo interinstitucional en el que participan 13 dependencias de la Administración Pública Federal con un solo objetivo, diseñar mejores políticas públicas en beneficio de las y los adolescentes. Así, este grupo encabezado por CONAPO, con todo el apoyo de InMujeres, articuló los esfuerzos sectoriales y programáticos para atender el fenómeno y construir las soluciones que se requieren. Aún cuando de manera oficial se precisó que la estrategia contará con la participación de diversas dependencias gubernamentales, junto con instituciones nacionales e internacionales, adolescentes y la sociedad civil en su conjunto, y que todas las acciones están enfocadas a reforzar la educación, salud, prevención de la violencia, así como advertir los riesgos y mostrar las oportunidades que tienen los jóvenes para que no trunquen sus planes de vida con un embarazo no deseado, lo único real que existe sobre esa política pública es el discurso del presidente de la República y del secretario de Gobernación, pues en los hechos se desconoce el documento, su contenido y la ruta que se seguirá para lograr reducir a la mitad en los próximos 15 años los embarazos no deseados en adolescentes. Habrá que esperar, por tanto, el momento en que las autoridades oficialicen el texto. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. Gracias. Gracias.